¿Qué es la noticia en confianza? Porque me gusta hablar con mi gente, la gente latina, y porque me gusta hablar de las cosas que son importantes para todos, como la familia y todo lo que tenga que ver con ella. Me gustan las noticias en confianza porque me permite estar en comunicación con nuestra comunidad y mantenerles informados de las cosas más importantes que nos interesa a todos. A mí me gusta estar en las noticias en confianza porque me gusta estar en contacto con la comunidad, trayéndoles entretenimiento y con los grandes temas que nos trae Silvia Yenoc siempre. Les agradezco a todos los que nos ven. Las cosas más importantes que nos interesa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Es un gusto como siempre estar con ustedes aquí, nosotros a gusto platicando. ustedes allá, estén haciendo lo que estén haciendo, ya sea en el trabajo, ya sea en el, ¿cómo se llama? En su casa, cenando. Si están trabajando en un restaurante, ¡ay amigos, qué hambre tengo! Así es que, se me ocurrió que a lo mejor nos estaban oyendo por, por, qué sé yo, en la tele, ahí, en alguna tele que tengan, o en el Facebook, por ahí, qué sé yo. Los muchachos. Donde sea que nos estén viendo, no saben cómo se los agradecemos de veras, no es nada más diciéndolo, es que lo agradecemos muchísimo porque es la única manera que tenemos para comunicarnos con ustedes. Así es que, hoy me acompaña, como siempre, en Ocuribe, para servirles con el gusto de estar entrando a sus hogares, de cotorrear un rato las noticias, ver qué es lo que tenemos en, por venir en nuestro, bella ciudad de Santa Bárbara. Así es de que, pues, adelante, con el gusto de siempre, saludos a la, a la palomilla de siempre. Sí, luego vienen los saludos, hombre, no te adelantes. Bueno, a ver, órale, ya, aviéntame. No, especialmente para mis cuates, ahí, mi cuate que nos lleva los entregos a la farmacia donde yo trabajo, yo trabajo en Federal Drug, la mejor farmacia del mundo. Uy, sí, en serio. Sí, ahí nos lleva las, mi cuate Jiménez, las, las, los envíos y todos, todos, gente bonita que va para allá. Y ahí los espero el día que quieran, ya saben, la mejor farmacia, ustedes lléguenle ahí. Pues sí, ¿y qué creen? Que ahora Andy no pudo acompañarnos, no pudo acompañarnos, pero nos mandó de todas maneras la entrevista que le hizo a una persona del público, así es que no lo vamos a extrañar en, en, por lo menos en la pantalla por un ratito, pero sí lo vamos a extrañar aquí porque, pues, no pudo venir, tenía otro compromiso muy urgente, pero, bueno, hola Andy, te mandamos saludar, si nos puedes ver, mándanos algún saludito, y hablando de que nos vean, amigos, por favor, estamos en las noticias en confianza, bueno, www.facebook.com, diagonal, las noticias en confianza, y, por favor, cuando estén acompañándonos, compartan, nos compartan, nos compartan, nos compartan, porque así es como hacemos cada vez más grande la, la ronchita, ¿verdad? Así decimos en México, no sé cómo se diga en otras partes, pero sí, muy, muy contentos y muy alegres de que nos acompañen y que nos compartan. Y que nos vean, porque. Y que nos vean. ¿Qué nos trae Senok? Oigan, pues, aparte de muy contento de estar aquí, quiero platicarles que una desgracia a nuestro zoológico. ¿Qué pasó? Se nos murió el changuito. Ah, sí, creo que lo leí, sí, sí, sí. Sí, se llamaba Hari, era un changuito de cinco años y medio, y resulta que lo sacaron de donde los guardan, para que estuvieran en el lugar de exhibición, donde se ponen todos, y les ponen una red que siempre la tienen ahí, y la sacó el cuidador, ahí estuvo la changuita, y al ratito regresó y la encontró con la cabecita colgando. O sea, como ahorcada. ¿La ahorcada? Sí, al parecer se ahorcó. Inmediatamente le habló a la jefa de él, a la, te voy a decir que fue a la doctora Julie Barnes, que es la vicepresidenta de salud y cuidado de animales de ahí del zoológico, y se lo llevaron, pero así como dicen, frieguiza al doctor a la clínica para tratarla de recuperar, ya no fue demasiado tarde. Una hermosa changuita de cinco años y medio, y pues todos los niños y los que la conocieron están tristes, y en el mismo zoológico, porque difícilmente se les muere algún animalito, y cosa curiosa porque es la red que normalmente ponen para que los changuitos vayan, brinquen. Claro, que se diviertan, se entretengan. Y exactamente, ¿qué pasaría? Es algo que nada tenía contemplado, nadie que pudiera pasar, y que se ahorcara. Fue un lamentable, lamentable accidente. Pues sí, es muy interesante, yo he tenido la oportunidad de estar ahí en el, en el, ¿a poco estoy en esta? Ay, ¿qué tal? Esta es una cámara nueva para mí. Así es que he tenido la oportunidad de estar ahí en el, en el zoológico, y de visitar sus instalaciones y todo, y la clínica, y todo lo que tienen ahí es de super primera. Así es que, uno quisiera que nunca pasaran los accidentes, para nadie, ni para animalitos, ni para personas, ni para nadie, pero pues hay veces son inevitables, ¿no? Y, y tampoco pueden tener a alguien viéndolos a ver que no les pase nada veinticuatro horas al día. No, no, tienen sus cuidadores y todo eso. Bueno, sí, pero no veinticuatro horas. Bueno, les limpian el, donde los tienen guardaditos, que pasan la noche, les limpian eso, los sacan a exhibición, ellos van y limpian sus cosas, regresan para ver cómo está, pero todos los elementos que hay adentro de la caja de exhibición, a donde los muestran al público, son cosas normales que tienen todos. Entonces, este es un, como dicen, es un desgracia. Una desgracia. Una desgracia, un accidente que nadie puede controlar, nada. Igual, lo mismo pasa con algún otro animalito, con gente, ¿no? Que algo fue una desgracia, y desgracia es desgracia. Pues sí. Dice que este, se nos, ¿se acuerdan ustedes hace tiempo que había una jirafa que tenía el cuello? ¿Jirafa? Una jirafa que tenía el cuello chueco. Chueco. Y todos nos espantamos cuando la primera vez que lo vimos hace. ¿Cómo se llamaba? Wilhelmina, un nombre así raro, ¿se acuerdan? Y todos reportamos que tenía el cuello, y todos nos decían, no, no, no se preocupen, hasta que fue un letrero ahí. Así es. Era de nacimiento, un defecto que tenía de nacimiento, que por cierto, esa jirafita murió hace como dos o tres años, y después pusieron su cuello, lo tienen ahí como muestra. En exhibición. En exhibición, que está, se ve todo eso, y su cuellito que era naturalmente chueco. Chuequito. Había nacido chueca. Sí, pues sí, pues qué lástima que se muere este changuito, porque tanto trabajo y empeño que le ponen en el zoológico, pues qué lástima, ¿verdad? Siempre da pena. Pero bueno, pues ya ni modo. ¿Y cinco años es mucho o es poco en chango tiempo? Es poco, es poco porque con la parejita que vivía se la trajeron para que acompañara y ya tiene veinte años de edad. O sea, que viven, son longevos, son gentes. Son gentes, no son gentes. Casi, casi, gentes como nosotros. Aunque dicen que descendemos del mono. Según Darwin. Yo pienso que yo no. Según Darwin y los que, este, dicen que venimos en la evolución del hombre son del chango, que por cierto, si le dices, no, pues serás tú porque yo no vengo de ningún chango. Yo, yo, a mí me hizo papá Dios, digo yo. Sí, rápido. Yo no, no soy chango evolucionado. No. Y me da risa porque, no, no, sobre todo las gentes que presumen de su ateísmo, dicen, no, yo creo en la evolución del hombre. Ah, no, tú tienes familia de chango, con razón brincas tanto. Bueno, bueno, ahora pasemos a otra cosa. Vamos a otras cosas. Pues nada que resulta que, ay, nuestro presidente. Con sus twitters. No me hables de esa persona. De racismo que tiene el señor Trump. ¿Qué opinan ustedes, amigos? Porque no saben que, hay muchas personas que dicen que no es racismo, el comentario que, los comentarios, porque no es uno, ¿verdad? que ha hecho este señor Trump, y que no es racismo. Y yo digo, yo pienso que lo dicen en verdad, porque no saben, porque son ignorantes en función a lo que es el racismo. Una persona me decía, pero es que no es racismo, ¿por qué dicen que es racismo? Honradamente no lo entiendo. Y le digo yo, bueno, es racismo, porque si te fijas a quienes se lo dijeron, ninguno de ellos es blanco. Entonces, pero la gente blanca no entiende lo que es el racismo, que ese tipo de comentarios dirigidos a personas de color es un comentario racista. Algunos por ignorancia. ¿Y otros porque se hacen pato? Y los otros porque se hacen los idiotas. Esa es la verdad. Y son partidarios de Donald Trump y su forma de ser. Y no es una ocasión, lo hace. Lo ha hecho repetidas veces. Su desprecio, no nada más por las gentes que vienen de otro país, sino por las mujeres en general, siempre ha sido. Y ha estado en noticias en muchas ocasiones que lo hace. Entonces, nada menos pueden ver cómo trata a su esposa. No me digan que lo hacía como Clinton con la suya, como Obama con la suya. Bueno, no hablemos de Clinton porque estaba igual que fatal. No, no, con Bush, con su esposa. Pero no era un... Al menos eran caballeros. Sí, trataban... Se veía que trataban bien a las esposas, por lo menos públicamente. Este ni públicamente, ni privadamente, ni de ninguna. Entonces, los tuites que mandó, que si no les parece, váyanse a los países de origen, ¿De dónde vinieron? Tres de esas mujeres son americanas, nacieron aquí, nacieron en esta tierra. De esas mujeres. Yo recuerdo que el presidente Reagan puso un discurso, su último discurso, en el que mencionó una carta que le había mandado un inmigrante y le dijo, señor presidente Reagan, yo pude haber ido a Japón, pero nunca iba a ser japoneses. Pude ir a Francia, pero nunca iba a ser francés. Y llegué a América y soy americano. Y él dijo, esas pruebas, esa gente que nos han llegado, somos los que hemos hecho grandes este país. Nadie es dueño de este país más que los que hemos llegado, dice, y los que estamos aquí y trabajamos por este país. Pido a Dios que este país siga recibiendo gente para que siga siendo grande. Eso lo dijo Ronald Reagan, un gran presidente, y miren, republicano, para que vean que dentro de los republicanos hay gente honesta, honorable y buena. Desgraciadamente no puedo decir lo mismo con el presidente Trump, porque no lo es. Bueno, y también con una bola de las gentes que están en el Congreso, que son republicanas, y que están seguramente muy tranquilas, porque no dicen ni hacen nada. Sí. A diferencia de Salud Carvajal, ¿viste? Ya. Hizo dos cosas. Primero dijo que era, que él estaba en desacuerdo con lo que había dicho Donald Trump, y después dijo que estaba, bueno, que él propuso una resolución en donde se decía que era racista el presidente, que sus comentarios eran racistas y que no estaba de acuerdo. Y que condenaban esos comentarios. Y que condenaban esos en un presidente. Entonces, creo que nunca había habido una cosa así, o hace, no sé, cien años que no había habido una cosa así, a una resolución emitida de ese tipo, o sea, una resolución en contra de un presidente dentro de la casa. De los representantes. De los representantes. Entonces, pues, qué bueno. Gracias, Salud, por haber hecho eso. Realmente te lo agradecemos mucho a todas las personas que somos latinas, porque esto no es en contra de los suecos ni de los que son de otro lado, ¿verdad? Es en contra de las personas latinas y musulmanas y todo eso. Entonces. Y de los afroamericanos. Y de los afroamericanos de pasada también, sí, pero bueno. Entonces, lo que yo digo es muchísimas gracias por haber hecho eso. Sin embargo, hay una pregunta que yo estoy haciéndome cuadros y cruces. Y es la pregunta de lo que hizo la Nancy Pelosi, criticando públicamente a esta, a Ocasio y a otras personas. Pero bueno, a Ocasio. ¿Qué nos pasa? O sea, yo soy demócrata, obviamente, pero ¿qué le pasa? Después de que ella hizo eso y atacó a Ocasio y le dijo que dejara los twitters y que ya, quién sé qué tanto le dijo, este Trump salió con su domingo 7 de los comentarios tan racistas. Y digo yo, bueno, ¿qué neces... no necesitamos enemigos, así, entre los amigos, ¿verdad? ¿Qué, qué, por qué habrá hecho eso esta mujer? Y mi conjetura es, es porque, ok, dejan a las personas que brillen mientras no brillen mucho. Pero una vez que son latinas y brillan mucho, tampoco les gustó a la Pelosi. Entonces, bueno, estoy yo haciéndome cuadros y cruces, amigos. Como pueden ver, estoy muy confundida. No sé ni qué pasó. Es que de verdad no se entiende, no sé. Este mundo está loco, amigos. Ya saben que hay que bañarse todos los días para ver qué. Y la otra cosa es, no hay que dejar que pasen este tipo de comentarios de nadie por alto. Porque si los dejamos pasar por alto, estamos diciendo que estamos de acuerdo. Es que este es un país en el que se abrió para todas las etnicidades, todos los grupos. Llegaron italianos, franceses, holandeses, asiáticos, africanos, americanos de la parte sur. Y este se ha conformado en eso. Entonces, no sé de dónde les venga a los hijos de Hitler esa supremacía que fallaron en Europa y tienen que fallar aquí también. Entonces, no hagamos caso. Acuérdense que en este país es el racismo o la discriminación hacia quien no piensa como yo, no actúa como yo, no es eso, es válido. Todas las grupos, las gentes que no tienen las mismas preferencias sexuales son muy respetables. Mientras nos conduzcamos dentro de las leyes. Con respeto a todos. Y con respeto. Claro. Entonces, nosotros los latinos conocemos una frase muy famosa que el, tanto entre los hombres como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y el respeto de pensar. ¿Quién dijo eso? Benito Juárez. Exacto. Pero como las gentes son libres de pensar, diferente a mí, Silvia puede pensar diferente a mí, pero tiene todo el derecho a hacerlo, aunque no estemos de acuerdo. Y no quiere decir que por eso yo le voy a faltar al respeto hoy a mí, mucho menos que me pegue, porque si me pega, le pido que sea en el cuerpo para que no se note. ¿Me reportas a la policía y que se acabó? Pero es eso, estamos respetando a los grupos de diferentes razas, de diferentes grupos sexuales, de diferentes religiones, que también es. ¿Quién ha dicho que la mía es la verdadera? Esta tasa es tan verdadera como esta otra, y no puedo decir que esta sea más tasa que esta, porque yo lo creo, ¿no? Ella dice, bueno, yo respeto tu tasa, pero ya. Entonces, no hay que dejarnos guiar por eso, amigos. A él les va una buena noticia para algunos de mis cuates que le queman las patas a Cuauhtémoc. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Le queman las patas a Cuauhtémoc? ¿Qué es eso? Que fuman marihuana. ¡Oh, wow! Ok, pues, a ver, ¿cuál es la buena noticia? Los supervisores aprobaron ya dos, primero habían propuesto aprobar en el condado de Santa Bárbara doscientas hectáreas para el crecimiento y explotación de la marihuana. Después fueron a mil y están autorizadas la comisión, les digo ahorita quién... Bueno, los supervisores autorizaron mil ciento veintiséis hectáreas. ¿De qué? Para sembrar marihuana. Para sembrar marihuana. Ok. Y tener control, es todo, todo controlado. No tienen consideradas ahorita ya doscientas, ciento ochenta y seis que tienen en el área de carpintería. Ya ven que es un área de mucha agricultura, de flores. Sí, pero ahora tienen pura marihuana y la pobre gente está ahí apestada toda con tanta marihuana. El problema es este que, por ejemplo, en la otra parte por Santa María y al norte de Santa Bárbara, la ciudad, hay muchos viñedos y hay abocados, aguacates. Entonces dicen que no los van a autorizar más de esas hectáreas y ya están supervisadas cuáles van a ser. Entonces no pueden marihuana porque de todas maneras los viñedos necesitan producir sus uvas y los aguacates que son muy ricos y otros productos que tienen. Pero eso es lo que hasta ahora los supervisores autorizaron, mil ciento veintiséis. O sea, pero mil ciento veintiséis. Acres. 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 Habías dicho hectáreas. No, no, Acres. Ok. Y la otra cosa es, pero ¿dónde están? O sea, van, ¿cómo? En el condado no te puedo decir exactamente, pero lo que es el condado de Santa Bárbara. Tienen mil y cinco. Nada más, mil ciento veintiséis autorizadas. Y entonces, si yo quiero sembrar. Tienes que meter una solicitud, tienes que meter. Y ellos me dicen dónde o. Y ellos te van. No, se supone que tú tienes tus tierras y tú dices yo para esta tierra. Por ejemplo, en carpintería están. Hay doscientas siete acres más que están solicitando que les permitan hacerlo. Ya tienen ciento ochenta y seis. ¿Quién sabe si les? Que probablemente es que ya no les autoricen más. No, pues, ¿cómo? Entonces, es eso. Que esté controlado. Porque si no, imagínense. Claro, eso. No legalmente y legalmente eso deja mucho dinero. Legalmente no, porque ya está. Ya está. Controlado. Instrumentado. Está controlado. Claro. Pero, bueno, al legalizarse esto ya tienen que legalizar también la forma de producción, la forma de venderse y cómo lo hacen para que no se haga mercado negro. Esto es, recuerden que hace muchos, muchos años era la prohibición del alcohol, hasta que poco a poco fueron abriendo eso. Ahora, ya con la marihuana, ya les decían, respeto quienes la fumen, yo no la fumo, pero, pues, esto se abre en democracia, se abre en todo eso, y lo están con ordenanzas del gobierno, de nuestro gobierno, que son los supervisores del condado. Pues, sí, así es. Oye, ¿y de deportes qué nos tienes? ¿De deportes? No, hombre, ¿qué les voy a decir? Resulta que ahora los partidos de béisbol son unas ferias de jonrones. ¿Ah, sí? Y, sí, sí, el otro día ganó uno, veinte, dos, y dieciséis, tres, y así son las... ¿Y a qué se debe? Cree que es porque la pelota la autorizaron con un peso menor y vuela más rápido. Entonces, el núcleo de la pelota es de un material especial que puede volar, y las costuras que son, ya me dijeron cuántas, pero mi memoria se me fue, tantas costuras, entonces, pegan y están, cada vez el comisionado estudia formas de hacer más atractivo y más rápido el béisbol, porque hemos visto jueves que se nos han ido a dieciocho y veinte entradas, que no se veía mucho, y empatados, y una entrada y otra, y ahora tienen gente en el bullpen para mandar pitchers. Entonces, pues, sí, sí, y ahí se van. Entonces, gracias a eso, las pelotas vuelan, no sé si muchos. Entonces, una noticia para nosotros, los que somos de California, nuestros queridos Angels van en su primer lugar, metiendo una paliza tremenda de jonrones y jonrones. Es el equipo que más ha ganado en las dos, en las dos ligas, la americana y la nacional. Y algo curioso fue que cambiaron al coach de bateo, contrataron a otros dos, tres jugadores, subieron de sus ligas menores, y están bateando, están bateando, pero... Tú, yo lo que he escuchado a ti y a otras personas es que les cambió el estilo de, de, ¿cómo se llama? De bateo. Sí, sí. ¿Y cómo es posible que nadie más conoce ese estilo de bateo? Y de repente es como una maravilla, ¿o qué? No, lo que pasa es que, acuérdate que el coach de bateo se ve las cualidades del jugador, cuál es él y cuál es su forma de pararse, cómo hacen el swing y cómo lo tendrían que hacer. Les cambian algún detalle y empiezan a batear más, porque la capacidad ya la tienen, de que están en ligas mayores ya son jugadores que... Fuera de serie. Fuera de serie. Claro, claro. Y después fíjense en todos los filtros que pasan, desde la pony, más adelante en la high school, después en college, y ya de ahí a las ligas menores de los profesionales. Y si son muy buenos, pasan de college a profesionales, directamente a ligas mayores. Ya son fuera de serie, ya son muy buenos jugadores. Pues llega el coach de bateo y le dice, ¿sabes qué? Estás haciendo un swing muy abierto, tienes que poner el pie más atrás, tienes que empezar el swing un poco antes. O sea, son detallitos. Detallitos, detallitos. Es que uno, uno, bueno, yo, voy a hablar por mí, porque es increíble cómo es posible que, y esto lo quiero hacer ver un poco más hacia los deportes, obviamente, pero en general la vida. Sí. Muchas veces uno dice, ay, me está yendo mal en esto, me está yendo mal en lo otro. Pero muchas veces nada más se trata de eso, de afinar ciertas cositas. No tenemos que cambiar, no vamos a ser Einstein ni un sabio ni nada. No vamos a ser otros, vamos a ser nosotros, pero ajustando ciertas cosas que a lo mejor nos han dicho, que a lo mejor nuestros papás de chicos nos decían, que a lo mejor lo que sea, ¿verdad? Y esas cosas que no queremos y que nos cuestan trabajo, ajustándolas puede ser un cambio enorme, como en esto del béisbol, ajustan de batear más amplio, más chiquito. Yo no entiendo gran cosa, amigos, pero con un detallito los están impulsando muchísimo. Por ahí es por donde iba mi comentario. A ver, perdón. Porque, no, no, estás bien y estás, qué bueno que lo recalcaste. De eso le decía hablar, por ejemplo, también, perdón, de los músicos. Una melodía con diferente músico toca diferente, se oye diferente. Claro. Porque es la capacidad de uno. Uno toma, llega un maestro y le dice, sabes que aquí estás teniendo esta nota más larga, más baja, súbele aquí, súbele allá. Y entonces ya igualan. Es lo que hacen un director en una sifónica. A sus músicos les dicen que igualan. Eso es lo que hacen un buen entrenador de soccer con sus jugadores, que ya les ven posiciones y le dicen, tú vas a jugar mejor. Si eres centro de la... Quieres jugar de eso, pero no puedes. Juega de defensa. Y desarrollan unos grandes jugadores. Bueno, eso en nuestras vidas, como Silvio lo empezó a recalcar, nosotros, si tenemos que ajustar nuestras vidas en todos los aspectos, echamos una revisión, ah, caray, no estoy, no me estoy parando bien. No, no me estoy parando temprano. No estoy haciendo bien, no estoy tratando a los demás como yo quiero ser tratado. Y detallitos así que nosotros vamos viendo unos con otros y nosotros nos vamos auxiliando. Ese es el cambio, nada más los detalles. Sí, porque luego nos da por ser como fatalistas. No, es que yo tengo muy mala suerte, a mí siempre me va muy mal, nadie me entiende, nada, nada. Y como dices tú, es cuestión de, pues, quién sabe cómo tratarás tú a las demás personas. A lo mejor alguien te ha dicho, ay, es que eres muy grosero, o ay, es que interrumpes, o ay, es que... Y entonces esas cosas, no es que tengamos mala suerte, es que siempre hay algo que podemos mejorar. Entonces, mejoremos esas cosas, ¿verdad?, para ir adelantando. Porque todo en la vida, siempre todos tenemos cosas que mejorar y cosas de cómo adelantar, cómo lograr nuestros objetivos. Por ejemplo, hay gente que es muy enojona y grita y patea y yo tengo la razón en esto y en lo otro y en lo demás allá. Y todo el mundo dice, ay, pues, es reenojón, está loco, ¿no? Grita mucho, lo que sea. Y nadie le hace caso, en realidad. Pero si esa persona dejara de gritar y diera razones y razonamientos, no imposiciones, entonces a lo mejor las gentes dirán, hombre, pues, tiene razón, ¿no? Entonces, esos ajustitos, amigos, creo yo que son importantes. Bueno, al menos en el béisbol estamos viendo que resulta. Y en el soccer funciona. Y miren, no necesitan ustedes mucho, probablemente alguien cerca de nosotros ya nos dijo, oye, mejor esto, y no le hemos puesto caso. O a lo mejor alguien que nos conozca en casa nos dice, oye, ¿qué ves que estoy haciendo mal? A ver, ayúdame. O ustedes mismos se encierran y dicen, se ven al espejo. Uno sabe, uno sabe. Uno sabe. No, uno sabe. Nada más casi. Porque cuando hacemos cosas malas constantemente, la gente nos lo dice. Pues sí. ¿No? Así es. Pero les digo, y les voy, esta semana empieza ya la, el torneo de la liga de fútbol en México, equipos que se han armado muy bien, está el América, están los Tigres de Monterrey, el Monterrey, son de los equipos que se han armado muy bien, el que le metió ahora más dinero fue el América, compró buenos jugadores, se llevaron a Gio, Dos Santos para allá, a ver si el Piojo puede, que es un buen entrenador. ¿Se llama Piojo? Ah. El Piojo Herrera, que es un, es, dentro de todo, es, es un buen entrenador, a ver si él puede enseñarlo otra vez a este cómo retomarlo, ¿no? El fútbol, porque es muy bueno, Gio. ¿Qué lo había dejado el fútbol? Ha bajado de juego. Ha bajado su capacidad. Entonces, ahí va a haber muchos, entre los favoritos, ahí les va. Tigres de Nuevo León, Monterrey de Nuevo León, América, Guadalajara, no está para los primeros, es para un equipo sobreviviente que le cuesta mucho trabajo tener jugadores, como su tradición es de jugadores mexicanos, le salen más caros a ellos, pero puede dar un equipo que dé pelea. Cruz Azul, que también está reforzado. Pachuca, que sigue siendo peleador. El León, que hizo una buena campaña. Y creo que entre esos va a estar el movimiento de los primeros ocho. Pumas, que tampoco le meten dinero al asunto, pero traen un buen entrenador, este, Michel, compañero de equipo en el Real Madrid con Hugo Sánchez, si se acuerdan de él, un mediocampista excelente. Ahora es entrenador y los está llevando. Bueno, así es que empieza esta semana y ahí los dejo. Equipos contendientes como los Xolos y como los Santos también van a estar en la pelea. Y atentos a los que les gusta el fútbol. Yo no soy muy metido, pero me tuve que enterar algo para decirles hoy. Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿qué está pasando aquí en Santa Bárbara? Santa Bárbara es una ciudad en la que ha habido, hay varias cosas, vienen las fiestas y la gente se está preparando para fiestas. Si ustedes han notado, algunos negocios han estado medio vacíos porque gente sale de aquí para otros lugares. Se van con los hijos, se van a, bueno, se fueron desde el mes pasado a graduaciones y todo eso. Los negocios han estado un poquito altos. Y las vacaciones. Y déjenme decirles, también muchos negocios. El otro día fui ahí a, ¿cómo se llama Zacatito? A Santa Cruz. A Santa Cruz. Y me decían los empleados que, por cierto, les mandamos un saludo a todos ellos. Ay, sí, un saludo muy grande, porque son ramables. Mi gente de Santa Cruz. Dicen, no, es que la gente está medio espantada con eso de las redadas que ordenó Donald Trump. Y amigos, eso es otra de las cosas que tener en pánico a cierto grupo de gente, a mucha gente que ha venido a trabajar, ya ha venido a, no ha venido a robarse a nadie, ni a quitarle el empleo a nadie, porque nadie hace el trabajo de ellos. De los que ya estamos viendo aquí, pues unos ya tenemos mejores trabajos, pero otras comunidades no lo hacen. De los que ya son norteamericanos, nacidos aquí, no le entran al trabajo que le entran mis paisanos. No son tan metidos en la chamba. Y ellos no quieren salir por miedo de que les toque redadas y todo eso. Desde luego, las puertas redadas se hacen en Chicago, Nueva York, Los Ángeles, en ciudades grandes, pero no descartan que en ciudades pequeñas puedan hacerlo. Pero déjame que te interrumpa, porque fíjense, amigos, que yo vi, bueno, no vi, escuché una entrevista que le hicieron a la segundo de abordo, o segundo en comando, en comando, en mando, de inmigración, de ICE. Y le decían, bueno, pues es que con esto, ¿qué es lo que va a pasar, etcétera? Dice, mira, el presidente tiene en su mente que esto es lo que se tiene que hacer y quizá sería una buena idea, quizá no, etcétera. Pero bueno, eso es lo que quiere el presidente. Pero simplemente no tenemos los recursos humanos para hacer lo que él quiere en el tiempo que él lo quiere. Entonces, me pongo yo a pensar, amigos, y lo que yo pienso es que él sabe, él sabe eso, el Trump sabe eso. Pero lo que yo pienso es que él lo hace nada más como táctica de terror para lograr que los latinos estemos temerosos, no querramos participar en cosas, etcétera, etcétera, para entonces él mantener ese temor en que en cualquier rato va a venir alguien y nos va a querer llevar o lo que sea, ¿no? Entonces, es importante tener, pues, tener cuidado, tener las precauciones, estar informado, eso es crucial en estos tiempos, amigos, estar informado de lo que está pasando y de cómo podemos evitar una catástrofe en nuestra familia. Entonces, ustedes ya lo han oído, pero se los repito, si le tocan en la casa y le dicen que es ICE, usted no tiene la obligación de abrir a menos que le pasen por abajo de la puerta una orden judicial firmada por un juez que diga juez fulanito, ¿verdad? Y que esté firmado, es de la única manera que deben ustedes abrir la puerta. Si nada más les dicen abran la puerta, no abran, punto. Les dicen, lo siento mucho, no puedo abrir la puerta, cualquier cosa pásala por abajo y se acabó. Y tengan un plan adicional, por si sí tienen una orden judicial y entonces entran y a alguien toman detenido, tenga un plan de dónde va a dejar sus hijos, qué va a pasar, a quién le va a hablar, todas esas cosas, téngalas pensadas. Pero pensadas y planeadas no quiere decir vivir con pánico, porque debe ser una cosa espantosa vivir con pánico. Entonces, amigos, traten de mantener las cosas pues como son. Sabemos que tenemos en el mando, en la Casa Blanca, una persona que no nos quiere, porque quién sabe, porque es racista, entre otras cosas, pero vaya usted a saber, no nos quiere y entonces esa persona va a hacer todo lo posible por estarnos molestando, por estar acosando, por estar todo, porque eso con cierta parte de la población le da resultado y ahora en preparación para las elecciones, pues hombre, quiere ganar los votos o no perder los votos que tiene. Como detalle adicional, yo les digo que si no firmen ningún documento que les presente, ninguno, pidan un abogado, pidan derecho a llamar, los consulados de nuestros países de México para abajo están atentos a las llamadas, pueden llamar a ellos, yo no puedo hablar, necesito un abogado, tienen todo ese derecho antes de que los puedan llevar a algún lado. Así de que tengan cuidado y no firmen, por ningún motivo firmen ningún papelito de que voluntariamente me voy o, si no lo entienden además. Y especialmente eso, el idioma para muchas personas es una barrera, porque no se entiende de por sí, nadie entendemos las cuestiones legales y cosas así, ¿verdad? Muchas veces que nos dicen. Entonces, eso ya es una cosa, pero aparte, si no entendemos y no podemos leer lo que nos están diciendo, entonces, no digamos nada, ni aceptemos, ni movamos la cabeza que sí, ni que no. Es decir, no entiendo español, necesito un intérprete. O sea, no dé por hecho nada, no por quedar bien con los agentes, vaya usted a aceptar hacer algo que no debe. Y si no sabe y no entiende, pues va a hacer algo que no debe, de seguro. Entonces, tenga cuidado, sepa sus derechos, pero no, trate de no vivir con miedo y sobre todo, sobre todo, si usted tiene hijos, trate de no meterles ese miedo. Explíqueles las cosas en el plan que va a tener, bueno, si algo pasara con tu papá o conmigo o con quien sea, esto es lo que va a pasar, pero nosotros vamos a vivir nuestra vida normal, vamos a seguir la ley, ¿verdad? Porque obviamente si rompemos la ley, bueno, pues ya nos estamos exponiendo solos, pero vamos a hacer las cosas con calma, porque si no les vamos a enseñar a nuestros hijos a tenerle miedo a todo y eso no es muy bueno que digamos, porque pues entonces nunca vamos a salir de donde estamos, ¿verdad? Digo yo. Bueno. Y eso son de las cosas que han estado pasando, tengan cuidado, por eso es que lo que pasa en Santa Barbara. Ya, yo sé qué más está pasando en Santa Barbara. La disputa de el, ¿cómo se llama? El, lo que echamos, el confeti. El confeti. Del confeti, amigos. Fiestas, amigos. Sí. Ya sabemos y ya hemos estado hablando aquí que hay gentes que no les gusta que se aviente confeti, ni que se venda confeti, ni nada con el confeti, porque dicen que ensucian la ciudad. Ah, entonces, yo me he estado informando con gente que sabe y entonces ellos lo que me han dicho es, ok, el problema no es el confeti en sí, sino que tiene un nombre muy raro. Pero es plástico. Y de ese papelito que brilla mucho, que... Ese es el plástico. Y ese, ese es difícil que se... Sí, entonces, a nuestros amigos, los cascaroneros, ¿verdad? Sí, sí. Que si nos están viendo los saludamos. Entonces, a ustedes, amigos, dos cosas. La primera cosa es que sería buenísimo que se empezaran a organizar. Si usted conoce a otro cascaronero y a otro cascaronero, júntense, júntense y hablen y vean qué es lo que pueden hacer para solucionar ese problema. Entonces, eso es lo primero. La otra cosa es que lo único que la ciudad quiere es que no incluyan plástico ni los papelitos brillosos. Que eso es el plástico realmente. Entonces, y que no vendan los, la... ¿Cómo se llama? El confeti en bolsas de plástico tampoco. Porque es fácil, ¿verdad? Esas de Ziploc y de todas esas, ¿no? Pero traten de venderlo, hacer bolsitas, o sea, hagan las bolsas de papel. Bolsitas de papel, sí. Sí, yo sé que a lo mejor es un poquito más caro. Pero, bueno, mejor súbanle el precio en última instancia, pero no... Porque así ustedes pueden decir, bueno, ya nos organizamos. Los que estamos organizados decidimos que no vamos a vender en bolsitas de plástico, que no vamos a incluir plásticos ni materiales que brillen, sino simplemente los papelitos de colores. Porque eso es algo que es precioso. Pero si la gente puede decir, es que es dañino para el ambiente, ya saben que aquí lo que es dañino para el ambiente lo van a terminar eliminando. Mientras que si ustedes cooperan y se ve buena voluntad de parte de ustedes, pues entonces... Sí, y si se organizan entre ustedes y entre todos compran no cien, diez mil bolsitas de papel de estraza, les va a salir más barato y se las dividen, se prorratean el precio y ya salen a venderlas y ya están viendo que la colaboración de ustedes es buena y sana. Mira, ¿por qué no hacemos una cosa? Vamos a decirles, si alguno de los amigos cascaroneros nos está viendo y estaría dispuesto a, ¿cómo se llama? Pues a ayudar a organizar. A organizar. ¿Verdad? Avísennos para que si otras personas se contactan con nosotros y invitamos al público a que se contacte con nosotros, avísennos y entonces les decimos, ah, tú vendes cascarones, háblale a fulanito, y háblale a fulanito, y háblale a fulanito, y ya entonces empiezan a juntar ustedes amigos. Entonces, acuérdense que aunque no estamos muy acostumbrados a estas cosas, la unión hace la fuerza, y eso lo hemos oído todos desde que somos bebés. La unión hace la fuerza. Entonces, júntense y traten de solucionar un problema que se ha dicho que existe para que no se haga un problema más grande, digo yo, ¿verdad? Sí. Así es que, bueno, les doy, obviamente, las www.facebook.com, diagonal, las noticias de confianza, ahí nos pueden mandar un mensaje privado, si quieren, o un mensaje público, como quieran, y también nuestro teléfono es el 699-6013, 699-6013, ese teléfono también nos pueden hablar, nomás digan, ¿no sabe qué? Somos de los cascaroneros, me llamo fulanito, y este es mi número de teléfono. Y yo le prometo que nos ponemos en comunicación, y lo conectamos con alguien más que sea de su mismo gremio, si nos llaman, obviamente. Saludos, saludos, saludos. A ver, saludos, saludos. Como siempre, nuestro productor Oscar Gutiérrez, que al pendiente, bravo, mi querido Oscar, que dentro de sus múltiples ocupaciones, es también este concejal de la ciudad de Santa Bárbara. Clamante, es el más, creo que es el más nuevo, pero el más enjundioso de todos. Bravo, Oscar. Andy Uribe está viéndonos y nos manda saludos afectuosos. Ay, mucho gusto, muchas gracias, Andy. Andy está allá en la lámpara, fíjense, en la lámpara California. Qué bueno. También está. Un saludo y vamos a otra cosa. Bueno, a otra cosa, mariposa. Compártannos, Andy, Oscar, y todo mundo, compártannos, por favor, ¿ok? ¿Sabes qué se celebra este mes? Bueno, ¿sabes qué sucedió en el año de 1919, 1919, hace cien años? Uy, sí, cómo no, yo me acuerdo. ¿Te acuerdas bien? Ay, a ver. Sí, ella tiene buena memoria, tiene buena... Qué grosero, qué grosero, qué grosero, pero bueno, míos. Hace cien años, la ciudad de Santa Barbara organizó un concurso para ver quién diseñaba lo que es la corte, ese edificio bonito que vemos ahí, lo hicieron hace cien años, y pasó un tiempo en que entraron muchos arquitectos a diseñar para que se construyera ese, la corte, y fue en julio, en este mes, pero de hace cien años, cuando se hizo el ganador. ¿Y quién fue el ganador? Y el ganador fue el arquitecto... Ay, ya se me perdió este cuate. Bueno, él es... Ah, ya está. Edgar Mateos, un arquitecto de San Francisco, California. Oh, wow. Él fue el que lo diseñó. Se supone que este edificio iba a ser en memoria de los jóvenes que murieron en la guerra, en Santa Bárbara, que estuvieron ahí, pero ninguno de los que entregó sus diseños le dio cavidad a eso, entonces hicieron ahí la corte. Obviamente, del proyecto que hizo ese señor, como todos los grandes proyectos, se llevaron a cabo parcialmente y lo reestructuraron después. Pero él fue el principal. Por cuestiones de presupuesto... ¿En qué año fue eso? ¿En el 19? En 1919. Ahí fue cuando lo construyeron o nada más cuando entregaron el ese? Porque después, entonces, fue el terremoto. O sea, que han de haber hecho la corte y después hubo el terremoto. No, fue cuando se decidió qué iba a hacer ahí. Ah. Pero de ahí a que se construyera, es como lo que van a hacer en la Plaza de la Guerra. Sí. Ya está aprobado, ya es todo, y se fue del año pasado. De aquí que empiecen a hacerlo. Ok. Es como todas esas obras que llevan su tiempo porque hay que juntar el dinero. Bueno, y son grandes obras. Y son grandes obras. Y con mucho costo, claro. Entonces, hay que esperar. Ya está el proyecto aprobado, por ejemplo, la remodelación de la Plaza de la Guerra, que es muy bonito, según lo vimos, pero hay que... No, no está aprobado todavía. ¿No está aprobado? Bueno, pero ya está en un proyecto. Pero ya está adelantando, pues. Y entre la comunidad, ya lo vieron con buenos ojos, ya las... Algunas personas. Pero todavía hay algunos que... Bueno, pero lo que yo quiero decir es que ese señor Mateo que tú dices, Mateus. Sí. Mateus fue muy inteligente porque fíjense, amigos, que una parte de la corte que ustedes ven era la cárcel de Santa Bárbara. Era la cárcel. Y claro, pues, en aquel tiempo tenía que ser mucho menor, ¿verdad? Porque mucho más chiquita, porque no había tanto preso, ¿verdad? A quien darle albergue allí. Pero entonces este señor aprovechó esa parte, que es la parte que era la cárcel, es la parte que está en donde está el jardín de la corte sobre la calle de Santa Bárbara. De Santa Bárbara, sí. Sí, todo lo demás es nuevo. Pero esa era la cárcel. Entonces, ustedes, si se fijan, tiene muchas ventanitas chiquitas y cosas así. Por ahí se puede dar uno cuenta de que ahí era. Sí, por ahí sacaban la mano y chiflaban. ¡Eh, pásame dos gorditas! No, pero sí, imagínate qué interesante. O sea, que este señor lo que hizo fue basarse en eso y ya seguiré diciendo. Sí, seguiré la estructura de eso. Ah, qué interesante. Y luego, por cierto, amigos, no sé si ustedes hayan visitado la corte como si fueran turistas. Porque uno hay veces va a la corte a arreglar un papel o lo que sea. Entra y sale. Y entra y sale y ni tiene tiempo de nada. Pero un fin de semana agárrense a sus niños y váyanse a la corte como si fueran turistas y nunca... Y suban a la torre. Y suban a la torre, está el reloj, puede uno ver el mecanismo del reloj. La corte que está ahí adentro, lo que es el diseño de lo que es la corte adentro, que hay unos dibujos en las paredes muy bonitos, unos murales preciosos de la historia de Santa Barbara, cómo llegaron los primeros. Sí, y aparte hay unos como tapices, ¿verdad? Como si fueran unas alfombrotas grandototas en las paredes, en los pasillos de toda la corte. Y eso es interesante porque son imágenes que, vaya, sacaron básicamente de fotografías casi de lo que pasaba en ese tiempo. Y ahora que los niños están de vacaciones, es un paseo buenísimo. Es un paseo familiar. ¿Verdad? Inclusive. Y claro, no se va a tardar veinte horas, que podría porque es muy grande y muy... Pero va a hacerlo rapidito para que no se aburran los niños y vean la historia. Inclusive, no necesitan esperar al domingo porque los niños están de vacaciones. Y muchos de nuestros amigos les tienen un día a la semana libre. Sí, exacto. Bien, se los pueden llevar ahí a ver y al rato se quedan a jugar un rato ahí en el jardín. Sí. ¿Qué otros lugares hay así como para ver aquí tú? Pues llevarlos a la misión, que también es otra cosa muy bella. Sí. Al Museo de Ciencias Naturales. Ay, en el Museo de Ciencias Naturales hay una exhibición padrísima, amigos. Que si a ustedes les gustan las mariposas, están mariposas de todo tipo de mariposas en una exhibición especial. En donde ustedes entran y hasta hay que caminar con un poquito de cuidado, no sea que vayan a pachurralas de tantas mariposas que hay. Y para los niños también esa es una cosa muy bonita. El Moxi. El Museo Moxi. El Museo Moxi de Innovación, que es un museo muy bonito, súper divertido. Y señora, señor, si ustedes van a llevar a esos niños, le garantizo que se va a pasar tan buen rato el chiquito como el mediano como los papás. Es muy divertido ese museo. Sí, no, y es entretenido porque además uno como grande también le ponen a hacer cosas, a construir manualidades, que eso es muy bonito. No, no, no te ponen a construir manualidades. Te pones ahí a hacer, a embonar piezas, no, a embonar piezas con otras. Tienen una guitarrota así del tamaño del edificio. Y puedes tocar ahí para ver. Y puedes tocarla, sí. Sí, y también ahí tienen, tienen hasta impresoras láser, que puedes hacer cosas ahí en las impresoras láser. O sea, está súper moderno y súper entretenido y súper divertido. ¿Te acuerdas que hicimos unos llaveritos con el láser? Sí. Te dan una piecita de plástico y puedes diseñar lo que quieras y tú lo haces, pero te enseñan cómo hacerlo. Sí, es muy entretenido. Y bueno, pues un montón de cosas. El gear. Ir al muelle. Al muelle con los niños, ver cómo pesca la gente, ahí están pescando. Y la misma playa, la misma playa que, la verdad yo no me meto porque me da mucho frío el agua, pero los niños les encanta. Y las albercas en los baños públicos, donde pueden ir a nadar, pueden estar un rato ahí. Bueno, déjenme pasar a otra cosa. Nuestra legislatura de California aprobó la ley SB 27, en la cual para las gentes que van a ser en las primarias del próximo marzo del año que entra, los que quieran correr para gobernadores o para presidentes, tienen que presentar sus cinco años mínimo de impuestos. O sea, ¿tienen que hacer los públicos? Tienen que hacer los públicos. Con eso, si el presidente quiere correr para su segundo periodo, en California va a tener que enseñar esos. Pero ya lo aprobaron, no, todavía no. Ya. Ah, ya lo aprobaron. Ya lo aprobaron. Tanto los senadores como los diputados del estado de California. Sí. Entonces, ya es la SB 27, que empiezan con el gobernador. Esta es la 27 que aprueba Gabin. Entonces, ahí está y ahora lo va a tener que hacer. Esto ya se había hecho antes con Gerald Ford, hace muchos, muchos años. ¿En California nada más? Pero yo creo que esta legislatura la pueden copiar otros estados y la van a poner. Porque dicen, y dicen bien, que es para evitar conflicto de intereses, para evitar negocios. Un presidente tiene la facilidad de hacer muchos negocios personales por el puesto que tiene. Y entonces, con eso van a evitar que hagan esas cosas. Y sobre todo, que una gente que está en el poder sea más transparente, sea más honesto, sea más presidente. Para todos, 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 todos los estadounidenses que estamos aquí. Entonces, sin importar religión, sexo, o insexo, o lo que quieran. Eso es. ¿Insexo? ¿Qué es eso? Insexo. Pero yo quiero felicitar. Mira, esta ley la propusieron el senador por San Francisco, Mike McGuire. Él es de Eureka y Scott Winder, de San Francisco. Y fue apoyada inmediatamente por nuestra senadora Hannah B. Jackson en la Cámara de Senadores y por Mónica Limón en la de representantes. Mónica. Mónica Limón. Así de que están trabajando duro nuestros representantes y con qué orgullo lo puedo decir, que son gentes de aquí que conocemos, que queremos además, y que han seguido trabajando por nuestra comunidad, que eso es importante. Ellas inmediatamente levantaron su manita y ganaron todo eso para que se presenten. Es que es en realidad honesto. Si yo voy a ser presidente no tengo que hacer negocio, voy a dedicarme a gobernar y ayudar a mi gente a sacar mi estado, a mi país. Y si no tengo nada escondido atrás, pues tengo que enseñar mis impuestos. Porque ustedes saben que hay, sobre todo alguien que va de impuestos, esa es cárcel segura. Acuérdense que a... A todos los zampones. A todos los zampones, por ahí los han agarrado. Al Capone, por los impuestos, por no presentar impuestos. Si cometió millones de asesinatos y robos y tráfico y de todo eso. El alcohol era como ahora la cocaína que le echaron a mi compadre, el Chapo Guzmán, pobrecito, que ya lo sentenciaron. Ah, eso también es otra noticia. Lo sentenciaron a cadena perpetua más 30 años. O sea, ¿cómo es eso? Pero bueno. Cómo el pobre compadrito, ya se la va a pasar ahí. Bueno, yo sí sé cómo es eso. Porque le dan cadena perpetua, hay veces que en la cadena perpetua pueden salir bajo parol. Y entonces, si le dan 30 años más, no va a salir. O sea, como que no querían que saliera. Me da la impresión. Oye, Luisita Cerros. Hola, Luisita. Hola. ¿Cómo estás? Te mandamos un abrazote. Sí, qué gusto, ¿eh? Ay, Luisita Cerros, ahora vive en Santa María, hasta donde yo supe. Sí. Allá con sus tres pollitos. ¿Qué pollitos? Ya son pollotes como los nuestros. Sí, sí. Un abrazo para ti, para tu mamá, para José. Para José, me lo saludas. Y el Pablito. Bueno, ahora yo les quiero hablar de algo especial. Ahora que ya vienen las fiestas, es un tiempo muy bonito. A mí me gusta mucho cuando es las fiestas, porque celebran, dicen las fiestas españolas, pero en realidad lo único español que se celebra son, pues, los bailables españoles y eso, ¿verdad? Pero todo, la comida, todas esas cosas, no son españolas, son mexicanas. Y eso es algo muy bonito que me gusta mucho que nuestra ciudad de Santa Bárbara celebra y le gusta y lo disfruta y lo engrandece y lo enaltece, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy bonito y yo me divierto mucho. Me gusta ir a la bola de gente. Hay muchas gentes que viven aquí que dicen, ay, no, yo mejor me salgo del pueblo, ¿no? Yo al contrario, a nosotros nos gusta ir a la bola de gente y estar ahí disfrutando, oyendo música, platicando, qué sé yo, ¿verdad? Y estar comiendo. Y que media ciudad participa. Y que todo mundo, bueno, muchísima gente participa y no importa ni el color, ni el sabor, ni de dónde vienen, ni quiénes son, ni si tienen dinero, ni si no tienen nada. Ahí es realmente una celebración comunitaria que realmente gozo yo. La fiesta del pueblo. Es la fiesta del pueblo. Entonces, quiero que pensemos en varias cosas. Quiero que pensemos que debemos de comportarnos bien. ¿Por qué? Pues porque para que esa fiesta del pueblo sea una fiesta en serio y no tengamos dedos apuntándonos diciendo, ay, mira, qué mal se portaron, ay, mira, qué hicieron esto, mira, qué hicieron lo otro. La número dos y más importante todavía es que les enseñemos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, que podemos disfrutar las cosas de una manera sana. No necesitamos emborracharnos para disfrutar. No necesitamos emborracharnos para estar contentos. No, esos son todo mitos porque la verdad es que cuando alguien toma y se emborracha horrible, ya nadie está contento. No sé si a usted, señora, le ha tocado tratar con algún borracho. A usted, señor, con sus amistades, a lo mejor hay algún borracho. Pero deja de ser divertido bien rápido, ¿no? Cuando uno trata con algún borracho. Entonces, mejor divirtámonos y demos buen ejemplo a los hijos. Y la tercera cosa es acuérdense, acuérdense, por favor, de que si a usted toma y lo agarran, lo pueden llevar a la cárcel. Y si hizo alguna fechoría o algo ilegal, le pueden levantar cargos. Y si le levantan cargos y lo dejan en la cárcel, lo pueden deportar. O sea, ahorita todas las cosas malas que hagamos, que nos hagan que vayamos a la cárcel, tienen un riesgo gigantesco. Porque ahí sí es como echar la moneda al aire y no se sabe si ICE lo va a agarrar después de que salga de la cárcel. O le ponen un hold para que no lo dejen salir hasta que se lo lleve ICE. ¿Y qué caso tiene arriesgarse tan feo cuando es realmente una cosa que se puede evitar? Entonces, tratemos, tratemos de dar un buen ejemplo, tratemos de divertirnos sin que nos llegue el momento en que ya le caemos gordos a todos y ya no es divertido para nadie ni para la persona. Y tratemos de no hacer cosas que hagan que nos arresten porque la consecuencia no es el arresto, no es el cargo, puede ser algo mucho más. Así es que eso digo yo, amigos, pero ustedes tienen la última palabra. Yo soy Silvia Uribe y estas son las noticias en confianza. Y gracias, Enoc. Y yo soy Enoc Uribe y le mandamos un saludo a Andy, que anda su mamita aquí en Santa Barbara. Ay, sí, ¿qué tal, señora? Un saludo, señora, un abrazo, un saludo y aquí lo vamos a tener próximamente, el próximo programa, Andy. Exactamente, aquí va a estar. Pero bueno, amigos, cuídense mucho, diviértanse mucho, disfruten lo que falta del verano, lleven a los niños de paseo para que conozcan su ciudad y la quieran. Y bueno, aquí nos vemos la próxima vez. Hasta luego. Hasta luego.